Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Ella me la puede imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, si escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone infranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le fijaría ¡Eso es perfecto! Te esperas una papaya Te gusta lo que insinací, aunque sea fácil, se pone raquí ¡Le hago! ¡Le gusté! ¡Le gusta lo que insinací, aunque sea fácil, se pone tranqui! ¡Le gusta el sexo! ¡Le gusta el sexo! La verdad dijo casi todos los week-ends, al parecer... El vacilón de ella comienza desde jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene ¡Venganse la boba, sabe lo que le conviene! ¡Sólo la le damos, ya no ve que quiere! ¡Está solita, ya no quiere que la cele mucho laje los pasajeros, pero ella le va y le viene! ¡Pide que le escuche! ¡¿Qué pelones del sol tiene? ¡Venganse la cabeza! ¡Miren que la cámara, la comen en el comentario! ¡Pale, caos que ya ganas, pongo mal al parecer! ¡No hay chiquita, se más bien! ¡No hay chiquita, se más bien! ¡Me gustan los kinky y nattis! ¡O qué mucho! ¡Se vomita aquí! ¡Me gusta el sexo! ¡Te pido un beso! Oye, mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo será tal vez. De la manera como me entregabas, tu cuerpo es más caliente y más. Cuando comimos, mami, chocas. Chaca, 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 échocas chacas y quedé muственna en la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas chocas me ponen de espalda y me chocas. Me ponen de espalda y me chocas. Dale, no se atimida, rompe abusadora, rompe abusadora. Dale, no se atimida, rompe abusadora, rompe abusadora. Dale, no se atimida, rompe abusadora. Porque abusadora, porque abusadora Nadie no se asimiló a nuestra abusadora